Actualmente se está llevando a cabo el torneo nacional de Estados Unidos en donde el primer preclasificado es el gran maestro norteamericano Hans Niemann, quien en la segunda ronda se ha tenido que enfrentar a una super prodigio de ese país. Les hablo de la maestro Fide Rochelle Wu, una jugadora que con tan solo 17 años ya tiene el título de gran maestra y como superó los 2300 puntos de Elo Internacional, automáticamente tiene el título de maestro Fide masculino, algo impresionante para la corta edad que tiene. Así que bueno, prepárense para ver nuevamente esta partida en donde Niemann tiene que enfrentarse a, en este caso, una jugadora muy joven y recuerde que no tiene muy buenos antecedentes, así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Con las piezas blancas en esta ronda número 2 del torneo abierto nacional de Estados Unidos, el gran maestro Hans Niemann iniciaba con la jugada E4, mientras que su rival, la super prodigio de solo 17 años, Rochelle Wu, respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y caballo C6. Fíjense que aquí lo más teórico suele ser A6 entrando en la muy conocida variante Neidorf. Sin embargo, aquí la jovencita de Estados Unidos decide jugar caballo C6, que es otro orden, por supuesto perfectamente posible. La idea de esta jugada es rápidamente poner un ojo sobre el caballo que está en D4 y, por supuesto, evita la salida de la alfila D3. Alfil G5 por parte de Neiman, que juega una línea bastante agresiva, E6 por parte de su rival, D3, alfil E7 y en roque largo. Bueno, aquí las negras juegan en roque corto y ya sabíamos que la partida iba a estar entretenida, pues tenemos en roques opuestos. Recuerden que aquí normalmente el primero que llega es el que gana. Neiman juega F4, típico en estas posiciones, y ahora Db6, una jugada que, por supuesto, busca activarse rápidamente por el flanco de Dama, aunque aquí es interesante E5 con la idea de frenar el ataque de las blancas. Por ejemplo, si aquí se captura caballo por C6, pues viene B por C6, F por E, y tras los cambios, si se llegan a cambiar las damas, las negras no van a tener ningún problema en el final, más allá quizá de los peones aquí aislados, pero no es nada grave. Y si en lugar de eso se captura con el peón, pues viene caballo por E5 y el caballo queda muy bien colocado en esta casilla. Ahora atrás, Db6, que también es una jugada correcta. Rey B1 por parte de Neiman, la siempre profiláctica del enroque largo. Alfil D7, las negras culminan con el desarrollo. Caballo por C6, alfil por C6, alfil E2. Bueno, Neiman hace lo mismo también finalizando con su desarrollo. Torre F8, alfil F3, torre AD8 y rey A1. Fíjense que Neiman no quiere aquí correr ningún riesgo con su rey en la columna B, donde está la dama, y decide esconder inmediatamente su rey. De hecho, aquí la mejor jugada parecía ser H4. Y tras H6, G4, una variante sumamente agresiva, pero también arriesgada. Aquí fíjense que si H por G, pues viene H por G y se abre la columna, con lo que la posición no está nada clara. Por supuesto, ahorita las blancas van a buscar hacer E5 en algún momento y pasar la dama. Pero no es nada clara la posición. Por eso Neiman no se arriesga, juega tranquilo rey A1. A5 por parte de su rival, que no pierde tiempo y quiere atacar por el flanco de dama. Torre HE1, A4, las negras siguen avanzando. Y A3, bueno, ya parecía molesta la jugada A3 de las negras, por eso hay que detenerla inmediatamente. Y ahora, dama A5. Aquí, la idea de las negras obviamente es tirarse con el peón de B rápido, con B5 y B4. Sin embargo, pues parecía ya buena la idea de H6. Tomando en cuenta que la torre no está en H1 y ahora, pues, no sería bueno dejarse la pieza. Tras alfil H4 y torre C8, las negras parecen estar bastante bien. En cambio, tras la jugada dama A5, Neiman juega F5 y, bueno, comienzan a correr los dos por cada lado. B5 aquí de las piezas negras. Dama D4. Bueno, Neiman no puede permitir que el peón avance demasiado porque habría una ruptura. E5 de su rival, que amenaza a la dama. Pero aquí, bueno, quizá de nuevo H6, porque no es tan bueno fijar la posición. En vez de eso, tras E5, dama B4 de Neiman. Muy buena jugada posicional porque la idea del norteamericano, por supuesto, es que se cambien las damas y tener presión siempre sobre el peón de D6, que es una debilidad muy, muy molesta. Aquí la jovencita Rochelle Bourre decide cambiar las damas porque, bueno, quizá ve que está cayendo su peón de B5. Pero hay que decir que era interesante dama A7, incluso entregando el peón. La idea es que si caballo por B5 viene dama D7. El caballo quizá se pueda retirar, pero la idea es que se abre una columna. De repente puede venir un torre B8 atacando la dama y, bueno, la posición es interesante. En lugar de eso, tras dama por dama, Neiman juega peón por y ahora torre C8. Y el problema aquí de las negras es que se han quedado con el peón de D retrasado. Y va a ser difícil avanzarlo porque está muy bien protegida esa casilla con muchas piezas blancas. Así que ya la posición negra es demasiado pasiva. Alfil por F6, Neiman correctamente cambia su alfil por el caballo porque es que la posición es de bloqueo. El alfil de casillas negras es bastante malo. Alfil por F6, alfil E2, comienza el asedio a las debilidades de las negras. Torre D8, Rey B1, ya el Rey no está haciendo nada en la columna A. Torre B8, torre D3, alfil E7 y torre E1. El plan sencillito. Las negras no pueden avanzar porque las blancas siguen evitándolo, colocando más piezas, vigilando ese punto. Torre D8 de las negras, caballo D5 y alfil F8. Bueno, aquí probablemente la mejor jugada es Rey F8 defendiendo el alfil porque, bueno, aquí las blancas no van a jugar caballo por E7. Eso sería un error. Cambiar un caballo tan fuerte en D5 por un alfil tan malo en E7 no es buen negocio. Vendría Rey por E7 y si torre por D6, pues siempre está vigilado el peón de E4 y aquí, de hecho, las negras deben estar mejor. Pero bueno, tras alfil F8, G4 por parte de Neiman, torre B7 y G5. Bueno, aquí las blancas juegan a placer porque es que las negras no tienen ningún plan, no tienen ningún tipo de ruptura. Alfil por D5, eliminando el poderoso caballo. Torre por D5 y torre Cb8. Fíjense que las piezas negras están sencillamente esclavizadas a la defensa. Las dos torres defendiendo el peón de B5, el alfil defendiendo el peón y bloqueado por el mismo. Así que, bueno, aquí posicionalmente la partida está totalmente ganada para las blancas. Torre G1 de Neiman que busca de repente una ruptura en el flanco de Rey. Y G6, bueno, este movimiento ayuda a que las blancas bloqueen en este sector y eviten cualquier contrajuego. Luego se pueden ir de nuevo al flanco de dama a atacar los peones débiles. Quizá aquí un poquito mejor era Rey H8 esperando a ver qué van a jugar las blancas. Por ejemplo, si H4, alfil E7 y bueno, hay que esperar porque en caso de una ruptura blanca, de repente se abra alguna línea para las negras. Pero tras G6, bueno, Neiman no duda en bloquear con F6. H5 con esta jugada, pues ya las negras bloquean completamente. La idea era que las blancas le capturara para activar el alfil. Pero por supuesto Neiman juega H4 y bueno, ya el flanco de Rey se cerró completamente. Fíjense que el alfil no tiene ninguna casilla disponible. Es una pieza que está completamente muerta. Torre B6 aquí por parte de las negras que no tienen más remedio que empezar a mover sus torres. Torre G3, torre Cd7 y torre C3. Bueno, gran técnica aquí de Hans Neiman que ahora pues activa la torre por la columna por donde puede hacerlo. Torre A7 aquí de la jovencita Yu, perdón Wu. Rey A2 de Neiman evitando cualquier contrajuego con A3. Torre AB7, Rey A3. Fíjense de Neiman cómo la está dejando poco a poco en Sub-Zwan. Aquí jugando muy muy bien el norteamericano. Bueno, torre B6 aquí era quizá un poquito mejor torre A8. Pero bueno, aquí sencillamente puede venir torre por B5 y ya la partida está ganada. Esto es material de ventaja. Ni siquiera las alfiles de diferente color brindan oportunidades porque es que el alfil de F8 es demasiado malo. Pero tras torre B6, Neiman juega torre C7 y ahora sí la jovencita norteamericana decide abandonar porque está en un completo Sub-Zwan. Increíble en esta posición. Ya se ha quedado sin jugada buena. Fíjense que si se mueve el Rey, pues viene torre por F7 y ya la partida está perdida. El alfil no se puede mover porque sencillamente todas las casillas están vigiladas por los peones blancos. Y si se mueve una de las torres, por ejemplo a no sé, a 7, a 8, pues sencillamente puede venir como habíamos dicho torre por B5 y la partida se acaba. Bueno, espectacular aquí la técnica de Neiman. Y en esta ocasión no se confía, no juega demasiado arriesgado y termina ganándole muy muy bien a su rival. Así que si les gustó esta partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas las partidas de este y otros importantes torneos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.